La gente se relaja un poquito, pero la que no para definitivamente es nuestra investigadora socio-jurídica Camila Tierra Adentro y hoy le damos la bienvenida. ¡Feliz viernes Camila! ¡Buenos días! Hola Cristian y muy muy buenos días a todos nuestros queridos oyentes de Potencia Latina. Yo muy feliz, como siempre, de estar aquí todos los viernes y compartir mi conocimiento jurídico con cada uno de ustedes. Bueno, hay un término que es demasiado común a nivel jurídico, de litigio, uno va dando un abogado o la escucha inclusive en el común de la gente. Uno está por ahí en la calle, se siente en el parque y dice, no, es que voy a demandar. Pero realmente, ¿qué significa? ¿Qué contenido tiene ese término demanda? Bueno, Cristian, esta pregunta es muy interesante y realmente también llega muchísimo, muchísimo a mi despacho. Y la respuesta es muy simple, ¿sabes? Y para que todos mis queridos oyentes tengan esto siempre presente. Desde mi punto de vista, desde mi punto de vista y el ejercicio, pues, del derecho que yo he realizado, en realidad la demanda es una hoja, ¿sí? Es sencillamente, sí, es un papel en donde tú estructuras las partes, los hechos, la argumentación jurídica y lo que le vas a pedir al juez. ¿Por qué? Demanda se llama cuando tú vas a interponer tu situación en especial, vas a llegar pruebas, hechos, bien, esa argumentación jurídica ante un juez para que un juez resuelva tu situación. Es sencillamente esto. Porque he escuchado muchísimo, 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 que, mira, me demandaron y me amenazó con una demanda. No, 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 no. Simple y sencillamente la demanda es un papel en donde tú pones tus hechos y pruebas y vas ante un juez para que el juez resuelva esa situación en especial. De igual forma, si a ti te llaman a conciliar a la Casa de la Justicia, también he escuchado muchísimo, no, es que me demandaron ante la Casa de la Justicia. No, la demanda no es una amenaza ni tampoco se interpone a la Casa de la Justicia. ¿Por qué? Porque si te llaman a la Casa de la Justicia está súper genial. Sí, es genial. ¿Por qué? Te están llamando a conciliar de una forma extrajudicial para quien es instante con los hechos y las argumentaciones que tú tienes allá específicamente, bueno, te ayuden a solucionar ese problema o ese inconveniente, ese proyecto que te está generando en tu vida de una forma más rápida y eficiente. Entonces, aquí, mis queridos oyentes, quiero compartirles que demanda no es amenaza, no, es un instrumento que tenemos también los abogados para ayudarte, para ayudarte a solucionar algún problema en especial y contribuir a esto. Es que han satanizado la palabra demanda. Sí. Hay que decir que esa palabra a veces también la utilizan para los procesos de pertenencia, donde dicen, hay que demandar a sus vecinos. Y una vez la señora o la persona dice, no, 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 te voy a demandar a mis vecinos si son buena gente, si son chéveres. Pues, precisamente, no hay que satanizar como tal la palabra. Sí se utiliza mucho para proceder en contra de otra persona, pero también es una palabra que no precisamente tiene que ver con este tema. Exacto. Y yo sí les hago esta invitación profundamente desde el corazón, desde el derecho consciente, que esto no es una amenaza, es sencillamente lo que tú decías, no, es que hay que demandar a los vecinos. Demandar, demandar significa que tienes que llamarlos a que ante el juez, porque es ante el juez de la República, pues, se dé esa solución jurídica en derecho, en derecho. Pero eso no quiere decir que, pues, sea una amenaza o algo de fuerza o... no. No, es sencillamente solucionar las cosas de una forma legal. Es un llamado. Sí, es un llamado, no es más, incluso, para que lo tengan presente, porque es que yo hago esto, yo hago esto en el ejercicio. Yo me siento en la computadora y realizo ese documento en Google Drive y organizo eso y lo envío por medio de un correo electrónico al juzgado, porque todo está funcionando de forma virtual. Entonces, para que ustedes tengan presente, puede ser una hoja si la imprimes o puede ser un documento virtual, no es nada más. Los oyentes están ahí hasta ahora a través del Facebook Live, a través de Potencia Latina 2380M, y se están preguntando, ¿y cómo sigo a Camila? ¿Cómo me comunico con ella? Claro, con mucho gusto. Bueno, asesorías jurídicas por WhatsApp al 316-3871-648, 316-3871-648. Me pueden buscar también en mi página en Facebook, como Camila Tierra Adentro Litigio Digital. En TikTok también me pueden encontrar. Y en mi canal de YouTube, Camila Tierra Adentro, y en Instagram. Y siempre al servicio de todos ustedes. Pero, por favor, calmémonos esas, no sé, pues como eso de pensar que la demanda es una amenaza, eso no es una amenaza. No, no es una amenaza, simplemente es un documento. Bien, ¿tenemos evento? Sí, ¿verdad? Tenemos un evento hoy a las 3 de la tarde, es a nivel internacional. Con mucho orgullo lo puedo decir, que soy la única colombiana que voy a exponer un tema que es muy también controvertido en Colombia, que es el tema de la eutanasia, pero yo le quiero dar un enfoque más de ontológico, porque también me estoy desarrollando en programación neurolingüística y coaxinontológico. Entonces, voy a darle un punto de vista distinto al que comúnmente estamos acostumbrados a ver en Colombia. Entonces, la invitación es para todos. Y muchísimas gracias. Y, bueno, pues soy la única colombiana y eso en realidad me enorgullece en esta clase y en este tipo de eventos. Y la invitación la pueden encontrar en mi página de Facebook. Y también voy a subir esa invitación en mi WhatsApp, entonces, para que guarden el número de WhatsApp. Camila, muchísimas gracias por esta valiosa información y dentro de ocho días, nuevamente, si me lo permite, estaremos aquí. Muchísimas gracias a todos mis queridos oyentes y recuerden siempre conciliar, conciliar, conciliar para dar solución a esos inconvenientes que ustedes tengan de una forma más eficiente y tranquila. Muchísimas gracias. Ahora son las 7 de la mañana, 51 minutos, en el Magazine 1380 de Potencia Latina.